Sí, yo no me acuerdo, pero mi madre ya dice que desde pequeño decía que yo quería ser médico. Bueno, realmente mi vocación era internista, de hecho, de alguna manera todavía lo soy, me encanta la medicina general, la visión del paciente en conjunto, la integración de toda la patología y cuando acabé lo que sí vi es que en aquel momento, eran finales de los años 80, pues la medicina interna tenía muchos pacientes que la gente no quería, era la época del SIDA, no estaba la geriatría consolidada, entonces medicina interna no tenía tanto atractivo y a la gente a la que le pedí consejo, me recomendó que hiciera otra especialidad. A mí ya me encantaba cardiología, me encantaba, había estado en cuarto, fui alumno interno en sexto en la clínica universitaria en Pamplona y me encantaba sobre todo por lo lógico, es tan lógica, se podía deducir, cuando veo las curvas, de las presiones y debajo los dibujos de cuando se hablan y si cierran las válvulas, electrocardiograma, pensar que todo se puede deducir, que me encantaba esa esa lógica que tenía la cardiología y la verdad que es lo que decidí hacerte. Nunca, desde el punto de vista de la especialidad, nunca. Me sigue apasionando, siempre digo, si yo tuviera que volver a repetir, volvería a repetir lo mismo, repetiría medicina, repetiría cardiología. Sí que es cierto que dentro de la cardiología he ido cambiando, he ido haciendo muchas cosas, siempre centrado en la cardiología clínica, pero bueno, hice una época de imagen, estuve cerca de la electrofisiología al principio, luego cuando estuve de Estados Unidos, ya me fui centrando en parte de la investigación y ahora he ido mutando hacia más de gestión y una integración multidisciplinaria, que realmente es lo que hago. Ya hace cinco años, cuando fui a CENIC y dejé mi antiguo hospital, me he centrado más en aspectos de investigación, entonces sí que he cambiado la perspectiva, pero siempre desde la cardiología clínica. No sé si me acuerdo cuál es el primer congreso que fue. Recuerdo con especial cariño uno que fue en Tenerife, pero no sé si fue el primero realmente. Y lo recuerdo por dos motivos. Uno, porque, ojo, ir ahí a las sesiones y ver a esos cardiólogos que eran como tus referencias, ¿no? Esas personas más famosas y los veías y los podías tocar, estar ahí a mano. Era, pues, pues, la verdad es que una cosa, decías, cuando eras pequeñito, pues decías, esas personas que eran referencias para ti. Y quizás no lo debería decir, pero también hubo mucha actividad extra congreso, ¿no? Recuerdo además que subimos al Teide, recuerdo un grupo de amigos, mucha relación personal, ¿no? Ahora que estamos en la fase de COVID y que no vamos a poder ir a Palma de Mallorca en el congreso, pues sí que es cierto que creo que el congreso va a ir muy bien, pero se va a echar en falta de menos ese contacto personal, ¿no? Ese volver a ver a los amigos, ahora que algunos nos vemos cada año, esas conversaciones que van más allá de la ciencia, lo personal, la familia, cómo hemos evolucionado, etcétera, ¿no? Pero, eso. Mi primera presentación en un congreso fue en un congreso de geriatría, ¿no? Fue en uno de cardiología. Mi mujer es geriatra, entonces vino por eso y recuerdo muchos nervios, muchos. Yo debía ser R1 o recién R2 y pasé muchos nervios, tenía mucho, nunca había, no tenía experiencia, no había oído a otros. Me acuerdo que hablaba de cardiopatía isquémica en el anciano, que fíjate, 30 años después y todavía seguimos con lo mismo. Y recuerdo que tomé su miel porque estaba muy nervioso y recuerdo tener las pulsaciones mucho más bajos y las manos heladas, heladas, heladas. Ese fue el primero global. Recuerdo también el primero internacional, que fue en un europeo, me parece que fue en Berlín, Berlín o Múnich, no me acuerdo, creo que era Berlín. También muchos nervios y entonces, en vez de tomar una dosis, tomé 40 de sumial tres veces desde el día anterior y recuerdo que justo antes de la presentación, me estaba quedando dormido. He estado tan aplatanado que me tuve que tomar un café. Entonces fui a la sala, fui a presentar una inmensa, una sala gigantesca, yo no me acuerdo, ahí debían que haber cientos, no me acuerdo, a mí me parecía monstruoso. Era todavía cuando se presentaban con las diapositivas. Entonces subo todo nervioso todavía, pese al sumial, después subo el café. Y me acuerdo que empieza la primera diapositiva y estaba el proyector lejos, era uno de esos con un cañón largo. Pero yo oí el ruido cizo, como ¡Chac! Y antes se atascaba en esto. Entonces, en la primera diapositiva le doy al aparato de pasar y se bloquea el aparato. Me acuerdo que el moderador me decía, ¡Pero empiece ya! Y yo decía, ¡Pero si se ha atascado! Y un rato entre que fueron, desatascaron, desatascaron el carro, sacaron las diapositivas, etc. Y en ese rato ya me tranquilicé y creo que lo hice razonablemente bien. No sé, no sabría decir. He visto broncas de estas tremendas, de esas que pasas vergüenza de ver unos gritándose a otros en plena sesión. Pero no sé, no recuerdo. Sí que recuerdo, tengo muchas más anécdotas de las cosas pericongreso, ¿no? Me acuerdo de un americano, de ir totalmente despistado la primera vez que fue y meterme en un metro en Atlanta. Y un vagón era muy de madrugada. Eran como las… porque la sesión empezaba como las siete. Tenía que ir a las seis y pico porque había ido… me habían puesto en un hotel lejísimos. Y meterte en un vagón y ahí había una pandilla con toda la música y tal. Entonces eso, pues eso, con chupas de cuero, con hierro… Y yo iba con mi americana, mi corbata, mi canuto de los pósters y tal. Y yo entré ahí y todos mirándome así. Y yo, Dios mío, Dios mío. Y entonces recuerdo que me empezó a dar miedo y estaba mucho tiempo ahí abierto. Era el final de la red, la última estación. Y ya me dio miedo y dije, ¡Uy, Dios mío! Aquí cuando salga… Y entonces decía escaparme en el último momento. Con tan mala pata que cuando salí me pilló la puerta. Me quedé atrapado con las puertas, la mano y el tubo dentro del vagón y yo fuera. Y entonces lo hacía así. El señor conduto para que me abriera la puerta. Bueno, monté un espectáculo. Sí, de esas me han pasado muchas, sobre todo en Estados Unidos. Objetivo… No lo sé, no lo sé. La verdad es que ahora vivo mucho más en el presente, ¿no? He dedicado mucho tiempo a buscar a través de la investigación. Luego, cuando fui a Estados Unidos, en la europea, al que dediqué mucho tiempo y mucho trabajo a través de la CubeCard de aquel cuando fui presidente y luego en el ejecutivo. Luego me di cuenta que ese no era mi carrera y que quizás los planes que me hacía y que veía no tenían mucho sentido. O al menos no era capaz de pagar el precio que necesitaba de renuncias, personales, profesionales, etcétera. Y hace cinco años, cuando me ofrecieron la posibilidad de venir al CENIC y compatibilizarlo con el 12 de octubre, de alguna manera ya pude cumplir un sueño, ¿no? Por un lado, compatibilizar la actividad clínica que realizo en el hospital y, por otro lado, intento desarrollar un nivel de investigación distinto, ¿no? Sobre todo, mis grupos se llaman multidisciplinario y traslacional. Muchas de las cosas que aprendí en Estados Unidos y que yo soñé, ahora las estoy pudiendo hacer, ¿no? Trabajando con... De hecho, casi trabajo en investigación con lo que menos con cardiólogos y, si no, trabajo con ingenieros, con matemáticos, con biólogos, con sociólogas, con psicólogas, etcétera. Y en ese aspecto, la verdad es que me doy por satisfecho. Tengo objetivos profesionales, pero bueno, lo que vaya saliendo, quizás ayudar más a mi servicio, aunque hemos alcanzado un nivel en que trabajamos yo creo que muy bien y muy a gusto, quizás conseguir ese nivel de excelencia a la vez que de servicio social. Quizás si mi aspiración fuera, ya no es tanto sobre mí, sino sobre los demás, ¿no? El profundizar un poco en ese aspecto de servicio hacia los demás, ¿no? Quizás ayudar más a los demás, a los jóvenes, ayudar a futuros investigadores, ayudar a que en mi servicio los pacientes estén mejor tratados. Bueno, yo creo que ahora están bien tratados. Creo que haya más empatía, que se les vea de manera más global, que seamos más eficientes. Y quizás la investigación también, que aterrice a aspectos concretos, ya no publicar o estos aspectos de artificialidad que hay asociados a esta competitividad, sino realmente hacer cosas que mejoren a alguien, a alguien, aunque sea el sistema. Entonces, no sé, quizás mis objetivos personales ya no son puntuales, sino ir mejorando como persona y como cardiólogo y como investigador para que lo que yo haga sirva a alguien en última instancia. Personal. Ser mejor persona. Bastante. Toda una vida y ni de lejos llegar, ¿no? No tengo más ambición personal que poder ayudar a los que me rodean, poder ser más agradable a mi familia, a mi mujer, a mis hijas, que la gente que esté conmigo trabajando disfrute, si puede aprovechar algo de lo que yo puedo dar, pues ser más generoso, ser más generoso, no sé, ser más útil.